Vamos a hallar los valores de x que satisfacen la siguiente inequación. Detalla que es un polinomio donde el grado es 3, donde tendríamos que los términos son 2x a la 3 más 3x al cuadrado menos 11x menos 4 y debe ser el resultado menor o igual que 2. Lo que significa es que el valor de x que tú sustituyas en estas tres variables que están acá, al sacar la cuenta de todo esto, el resultado debe ser menor o igual a 2. Para poder resolver esta inequación, lo que debemos hacer es que de este lado no debe haber nada. Es decir, este 2 lo vamos a pasar para acá con el signo contrario, obteniendo entonces un menos 2. Observa que si nosotros describimos nuevamente todo el polinomio con el menos 2 del lado izquierdo, tendríamos entonces que al final el menos 4 con el menos 2 se van a poder agrupar, obteniendo como resultado menos 6 y así tendríamos que eso es menor o igual que 0. Lo primero que debes hacer es que de este lado debes tener 0. Para luego factorizar el polinomio que tienes del lado izquierdo, por ser un polinomio de grado 3, al querer factorizarlo vamos a encontrar 3 raíces. Observa que tendríamos 3 términos que se van a multiplicar y eso va a ser menor o igual que 0. En cada término vas a colocar una x y lo importante es que las raíces, al buscarla por medio de Ruffini, vas a colocarlo acá con el signo contrario para poder escribir el polinomio factorizado. Por ello, al tener ya el polinomio de forma ordenada y completo, podemos tomar los coeficientes y hacemos Ruffini para calcular las 3 raíces, teniendo 2, 3, menos 11 y menos 6 como coeficientes y vamos a conseguir quienes serían las raíces en este caso. Vamos a probar con el menos 3, recuerda que las raíces son el resultado, en este caso los múltiplos de este número entre este número. Observa que menos 6 entre 2 te da como resultado menos 3 y los valores que dividen al menos 3 serían entonces en este caso el 1, el menos 1, el 3 y el menos 3. Por ello vamos a probar en este caso con el menos 3 para poder calcular las raíces de ese polinomio y obtener entonces el polinomio factorizado para luego calcular la inequación. En este caso probando con el menos 3, recuerda que el primer término baja, obteniendo entonces que si colocamos aquí un 2, tendríamos que 2 por menos 3 es igual a menos 6 y luego al sumar de forma vertical, 3 y menos 6 te darían como resultado menos 3. De nuevo, menos 3 y menos 3 da como resultado 9 positivo. Al sumar aquí, menos 11 más 9 da como resultado menos 2 y luego al multiplicar menos 2 por menos 3 da como resultado 6 positivo y detalla que al sumar acá nos da como resultado aquí 0. Al obtener 0, este número es raíz del polinomio que estamos buscando. Volvemos a usar otro número acá en este caso y vamos a tomar el número 2. Bajando el 2 que tenemos inicialmente acá, multiplicamos 2 por 2 obteniendo como resultado 4 y 4 y menos 3 al sumarlo nos da 1. Y luego 1 por 2, detalle que nos da como resultado 2 que por último al sumar acá obtenemos aquí que es igual a 0, teniendo así el segundo valor como raíz que es el número 2. Terminamos entonces calculando la última raíz y observa que al bajar el último 2 tendríamos que colocar aquí un número que al multiplicarlo por 2 nos dé menos 1 para que el resultado aquí sea 0. Ese valor sería entonces negativo para que se puedan cancelar y será menos 1 medio, en este caso sería una fracción. Observa que 2 por menos 1 medio, los dos se cancelan y te queda como resultado el menos 1 que estás buscando. Por ello, allí al multiplicar esto nos daría menos 1 y al sumar 1 y menos 1 nos da 0 y teniendo así la última raíz que necesitamos para factorizarlo. Ahora, por ser menos 3, 2 y menos 1 medio, esos tres valores los colocamos aquí en los paréntesis con el signo contrario. Observa que al ser menos 3, en este paréntesis colocamos entonces x más 3. El siguiente fue 2 positivo, colocamos entonces aquí menos 2, por ello x más 3 y x menos 2. Por último, tomamos el menos 1 medio y lo escribimos acá con el signo contrario obteniendo entonces x más 1 medio. Y de esta forma tenemos el polinomio factorizado. Al tenerlo de esta manera, vamos a calcular por medio del método conocido como cementerio o estudio de signos, los valores que podemos usar en las x cuyo resultado al final nos da menor o igual que 0. Bien, observa que al tener tres términos, acá en este caso multiplicándose, cuando tú de una recta de números, que en este caso sería la recta de números reales donde va desde menos infinito hasta más infinito. Si escoge por ejemplo un valor cualquiera, ese número lo vas a sustituir tanto aquí, aquí y aquí. Al final lo que nos va a importar es el signo que resulta de toda esta cuenta. Imagínate que este número, al sustituir ese número aquí, el resultado te da positivo. Puede dar 2, 3, lo que sea. Ahora, ese mismo número en x al sustituirlo aquí, imagínate que el resultado te está dando negativo. Y luego al sustituir ese número aquí, sin importar el valor como tal, el resultado también te da negativo. Observa que si tienes tres números para saber cuál es el signo del final, tú multiplicas los signos que obtuviste acá. Observa que en este caso, en este ejemplo que te estoy dando, más por este menos sería menos y luego menos por menos nos daría más. Detalla que para ese número, cualquiera, suponiendo que fue el de acá que te comenté, para ese número x, el resultado te dio positivo. Y observa que tú estás buscando que sea menor o igual que cero. Y si suponiendo en este caso que para el número cero, en esta situación, tú quieres que sea, por el ejercicio menor o igual que cero, tú quieres que esté de este lado, porque de ese lado están los números que son menores o iguales que cero. Ahora, ¿qué condición tienen los números que están a la izquierda del cero? Esa condición que tienen ellos es que esos valores son negativos. Mientras que si quisieras, los valores que son mayores o iguales a cero, en este caso, mayores a cero, son valores positivos. Lo que vamos a hacer entonces es que al obtener los signos del número cualquiera que tú estás sustituyendo, ver cuál es el signo que tiene al final sin tomar en cuenta el número. Al saber cuál es el signo, sabemos de qué lado estaría, si está de este lado o estaría de este lado. Para el ejemplo que te estoy dando, por ser positivo, sería entonces mayor que cero y no cumple con lo que tú estás buscando. Entonces, para resolver este ejercicio, lo que vamos a hacer es el estudio de signos de cada uno de los términos. Detalla entonces que en este caso, lo que vamos a hacer es que en una recta real vamos a colocar las raíces que obtuvimos hace un momento. La primera raíz recuerda que fue menos tres. Ese número, si supones que aquí estaría el cero, el número menos tres podemos decir que está acá. Acá, el mecanismo es el siguiente, vas a trazar una línea vertical allí y aquí vas a colocar x más tres que es el paréntesis que tú estás evaluando, el primero. Ahora, ¿qué pasa para x más tres en la recta real si tú tomas números allí y lo vas evaluando? Detalla que si tomo un número que esté al lado derecho de la raíz que sería menos tres, vamos a olvidarnos un momento del cero, si tomas un número cualquiera de este lado, suponiendo que es el número uno y lo colocas aquí, observa que uno más tres te da como resultado cuatro y el valor siempre va a ser positivo. En conclusión, lo que te quiero comentar es que si el número que tú estás colocando está al lado derecho de la raíz que tienes en cuestión y esta x es positivo, el resultado que vas a obtener va a ser positivo al lado derecho. Mientras que si tú tomas un número del lado izquierdo, el menos tres, por ejemplo, el menos cuatro, suponiendo que está acá, menos cuatro en la x le sumas tres y el resultado te daría negativo por ser menos uno. Por ello, en conclusión, si el número que tú estás tomando, vas a buscar ahora algo a la derecha, el resultado va a ser negativo. Mientras que para el menos tres, si tomas ese valor, menos tres al sumarle tres, observa que el resultado es cero. Por ello, para el número menos tres, yo le voy a colocar aquí unas líneas refiriéndose que ese número es el que hace que sea cero. A tu derecha va a ser positivo y a tu izquierda va a ser negativo. Ahora, ese mismo procedimiento lo vamos a usar con el otro paréntesis, la otra raíz, que en este caso es x menos dos. Voy a borrar esto de aquí, que era un ejemplo de hace rato. x menos dos, ahora la raíz es el número dos, recuerda. Ahora, por ser x menos dos, lo que vas a hacer es colocar la raíz dos en cuestión, que vamos a suponer que es acá este número, que es dos. Recuerda que habíamos dicho que este de acá era el cero. Pero, para el número dos, ahora vas a trazar la línea vertical y vas a colocar ahora el x menos dos aquí en los paréntesis. Y analizas nuevamente, para ese término, solamente con esta recta, cómo se comportan los signos. Observa que si la raíz de este número que está acá, ese es el valor que hace que ese término sea cero. Al lado derecho, observa que va a ser positivo, mientras que al lado izquierdo va a ser negativo. Digo, al lado izquierdo, de todo ese número va a ser negativo el resultado. Observa que si tú tomas cualquier número que esté a la izquierda del dos, el resultado de este término te va a dar negativo y por ello colocamos el menos de esta forma en la tabla. Mientras que si tomas un número cualquiera del lado derecho del dos, el resultado va a ser positivo y por eso colocamos ese signo allí. Al final, recuerda que estamos evaluando los signos de cada uno de los términos a ver cómo se comportan. Por último, vas a tomar ahora el menos un medio y lo colocas en tu tabla. Observa que el menos un medio podríamos decir que está aproximadamente por acá, menos un medio. Y observa que, en este caso, yo voy a quitar un momentico este más y este menos de acá, y tienes que trazar la línea vertical. Detalla que tienes tres líneas verticales porque son tres raíces. Es importante. Al principio, puedes trazar las tres líneas verticales y observa, por ejemplo, recuerda en este caso que hace rato dijimos que para el menos tres, al lado derecho de él, va a ser siempre positivo. Por ello, al lado derecho de este pedazo que está acá, tú vas a colocar puros positivos. Mientras que para el dos, dijimos que al lado izquierdo ibas a colocar puros negativos de este lado. Por ello, colocamos un menos acá y un menos acá. Detalla entonces que para el último caso, que es x más un medio, vamos a analizar los signos también. El número que hace cero este término es el menos un medio y observa que sería entonces, en este caso, este número de acá. Como la x es positiva, todo resultado del lado derecho de ese número va a ser positivo, mientras que todo resultado del lado izquierdo para ese número va a ser negativo. Te invito, si deseas, a tomar cualquier número del lado derecho de menos un medio y vas a observar que el resultado de esto va a ser positivo. Y cualquier número del lado izquierdo de menos un medio, al sustituirlo acá, te va a dar negativo. Por ello, aquí, al lado derecho del renglón en rojo que coloqué, tú colocas el signo positivo y el lado izquierdo colocas el signo negativo. Ahora, para cada término, evaluaste los signos de cómo se comportan ellos. Y observa que aquí en la recta real, tú lo que estás haciendo aquí en la recta real es que si aquí están los números desde menos infinito hasta más infinito, que en este caso serían más infinito, tú lo que estás haciendo es evaluando para cada número de la recta real, cómo va a ser el resultado de cada uno de los términos, porque al final, como te comenté, tú vas a multiplicar los signos. Detalla entonces que en este intervalo sería desde menos infinito hasta menos 3. Y observa que este que está acá nos da negativo, este nos da negativo y este nos da negativo. Por ello, lo que haces al final es multiplicar los signos. Y matemáticamente lo que se escribe es un nuevo recuadro aquí, donde al final multiplicas los signos de forma vertical. Te invito a hacerlo de esta manera. Menos por menos sería más. El resultado por menos nos daría aquí abajo negativo, nos da menos. Pero para no estar perdiendo el tiempo haciendo esto, ¿cuántos negativos tengo acá? Tres. Si la cantidad de negativos es impar, el resultado observa que es negativo. Si la cantidad de negativos es par, que en este caso es dos, cuando multiplico así aquí, nos tiene que dar entonces positivo. Vamos a hacer la prueba aquí. Más por menos sería menos. Por este menos de acá, observa que efectivamente nos da más. Entonces, sencillamente, ¿cuántos negativos hay aquí? Uno solo. Cuando multiplico así, entonces, por ser impar, me tiene que dar negativo. Y aquí, como no hay negativo, en este caso da como resultado positivo al multiplicar los signos de forma vertical. Estos resultados que tenemos acá, lo que nos está diciendo entonces, es que desde menos infinito hasta menos tres, el resultado te va a dar negativo en la inequación anterior, en esta inequación inicial. Cualquier número que tú coloques desde menos infinito hasta menos tres, el resultado va a ser negativo. Cualquier número que coloques desde menos tres hasta menos un medio, el resultado te va a dar positivo. Voy a quitar el cero aquí un momento. Cualquier número que coloques desde menos un medio hasta el dos, el resultado va a ser negativo. Y cualquier número en X que coloques desde el dos hasta infinito positivo, el resultado va a ser positivo. Por ello, como tú estás buscando inicialmente que esto sea menor o igual que cero, resulta que tú quieres entonces que eso te dé negativo, porque te comenté que del lado izquierdo del cero, si tienes el cero, te comenté que del lado izquierdo están los números negativos. Por ello, como tú quieres que el resultado sea negativo, lo que vas a hacer es tomar los intérvalos que satisfacen lo que tú estás buscando. Por ser negativo, detalla que aquí tendrías entonces el intérvalo que necesitas y aquí tendrías el otro intérvalo que necesitas. Podemos decir de esta forma, con la anotación de conjuntos, de intérvalos, de números, sería desde menos infinito hasta el número menos tres y vamos a un momentico a colocar un paréntesis acá y ahorita te digo si vamos a colocar corchete o paréntesis. Pero el otro intérvalo sería desde menos un medio hasta el dos. Ahora, para finalizar, observa que por ser menor o igual que cero, tú puedes permitir que el resultado sea igual a cero. Por ello, tú puedes tomar como número, tú puedes tomar las raíces que tuviste y para ello en inequaciones se usa un corchete. En este caso, la solución sería desde menos infinito hasta el menos tres. El infinito se coloca al paréntesis para decir que es abierto, el menos tres cerrado. Y aquí se une entonces con el otro intérvalo que es este de acá, menos un medio hasta el dos. Y como puedes usar esos valores, sería aquí con corchete cada uno de ellos. Y este intérvalo que tú ves acá sería la solución del ejercicio. Son los valores que puede tomar el número x para que el resultado sea menor o igual que cero. Vamos a escribirlo entonces en la expresión inicial, que era esta de acá. Esta era nuestra inequación. Y observa que desde menos infinito hasta el menos tres cerrado, unido con el menos un medio hasta el dos cerrado, son los valores del eje x, son los valores de todos nuestros números reales, que al colocarlo aquí, aquí y aquí, cualquier número que tú escojas, el resultado de todo esto va a ser menor o igual que dos. O en otras palabras, todo esto que está aquí va a ser como resultado menor o igual que cero. Y al final es lo mismo. Por lo tanto, esta es la solución del ejercicio. Y al final es la solución del ejercicio.